¿Qué es el modo avión? ¿Qué es el impulso que estoy sintiendo antes de saber si el disco funcionó comercialmente o no? ¿Saben? El impulso de saber que este álbum me representa, que este álbum es hecho con amor, hecho para ustedes. En esa medida, antes de saber si tiene muchas vistas o no, para mí ya es exitoso. Y los amo y gracias por respaldarme. Ahora, quité el modo avión y lo único que veo es que todos los números van para arriba. Y eso quiere decir, más allá de números, que ustedes están recibiendo ese álbum como yo sabía que lo iban a recibir. Con el corazón, porque este álbum es para ustedes, La Tribu. Por primera vez, disponible en todas las plataformas digitales. ¡Nos amo la tribu!